La verdad hermano yo rapeo, vengo a demostrarte que vengo por el trofeo Aparte de venir por el trafeo, vine por asesino, no vine por su juguete europeo En serio, que en esto yo juego, vengo a demostrarte que en esto soy nuevo Él tiene doble tempo, yo el doble de huevos, el triple de talento y pongo el cuatro a su ego A los juegos ya verás como en el juego, como piensa que me gana fácilmente le doblego Claro, claro, el doble de huevos, los tuyos y los míos que te entraron de nuevo Sabes que es que va la mierda, porque yo soy el mejor y todo lo recuerda Te sabes mi vida, menta, lo difícil no es saber ser mi vida, es tenerla Eres el mejor de la historia que oportuno, ya sabes hermano que con esto te espumo Te crees demasiado por ser el número uno, si afuera del robo le reventamos el culo En serio, yo le pongo juego, tengo un buen estilo, mato a su ego Tú eres el mejor de este ego, pero yo soy choque, yo no te tengo miedo Mira, sabes como no me tienes miedo, pero entonces desde luego vas a ver en este evento No, no soy el mejor de todos los tiempos, soy mejor que tú y eso me vale de momento Espérate que es un 8x8, no sabes contar y es lo que te reemplazo El disc de batería, ese es el que me ha tocado, porque viene a hacer música pero acaba sentado Pero acaba sentado, pero solo me jode, ya nadie me escucha mi música y solo jode Nadie escucha mi música, no te incomodes, no me importa, la vivo como Beethoven Entiendes por qué yo vengo para matarlo, este rapero no puede enganchar nada ¿Sabes por qué? Porque no es mi pana, desde hoy hay un Yankee y un Choque debajo de su cama Si, está debajo de mi cama, levanto las piernas que encima y queda aplastada Así que ves como te fundo el combo, ahora a mí ya fácilmente te lo respondo Y es por eso que ya vente, de repente yo soy consecuente ¿Ves como es perfecto con esto a la mente? Tú el mejor del continente, tú eres el futuro, pero yo soy el presente ¡Tiempo! Segundo round, sales tú Chuty 4 por 4, 100 años Mucha actitud, mucha actitud la de Choque en esta batalla Chuty demostrando su talento habitual, mostrando el doble tempo Y veremos qué nos trae esta segunda fase Va a ser igual, dos minutos, 8 por 8 Chuty parece que va a salir con todo, vamos a ver Chuty versus Choque La gente está muy activada, le ha gustado la batalla Y lo dejamos con Chuty 3, 2, 1 Yo tengo una mente que sale de retórica Estoy rapeando a todos lados con tónica Tú eres Choque que rima retórica Porque tus nalgas chocan como las placas tectónicas Las placas tectónicas, este no es real Yo no sé al público por qué lo pedías Eres el mejor de la historia, suena real Hoy acabo tu historia para formar la mía Sí, sabes cómo ya va a formar la suya Entonces ya sabes que es normal que lo destruya Que yo soy el prepotente Ven al puto centro, te respeto por tu propia gente Por tu propia gente, porque tengo criterio Que vas por allá, ya no se pone al medio ¿Crees que aquí estás en serio? Yo me pongo acá para pendejo, pendejo y medio Sabes cómo yo te gano y soy sincero A mí me hizo lo que he escuchado para ser sincero Es uno y medio, eres muy sincero Porque con ese nivel no eres un raperontero Este nivel es de tablada, tiene el estilo que no te esperaba No sabes cómo Chuty viene y conmigo solo la caga Este doble tempo sale de la nada ¿Ves que no es difícil hacerte un pendejada? Sabes cómo yo te voy a joder porque ya ves cómo yo te arremato Esto es doble tempo, un patrón completo Esto es doble tempo, un patrón completo Vas a ver hermano como yo sigo en el gueto ¿Crees que el doble tempo tiene respeto? Me llega el pincho idiota, igual yo te la meto Sabes cómo yo te gano y te arremeto, vente No hables de sexo delante de tu gente Sabes cómo te fundo y que fiera Los niños pequeños cuando le hablan de sexo siempre se alteran No hablo de sexo delante de mi gente Pero si tú hablas así, el mejor del continente No jodas, es que el choque se lo folla En tu idioma idiota, eres un gilipollas Ya sabes cómo gano y que ha pasado Hablas en mi idioma, así que me he enterado Yo hablo en el suyo por ser tan retrasado Te destruyo en el Perú hasta que te quedes callado Hasta que te quedes callado Pero ya que cagada, le gritan Y no es porque es camarada A mí me llega el pincho que te grite Pareces fujibori, te apoyan aunque no te necesiten ¡Quieto! ¡Quieto! Al batalla, choque, mucha actitud Chuty subió para esta segunda round Y yo me inclinaría por una réplica Porque ha estado muy, muy, muy parejo ¿Tú cómo lo viste, Sergio? Yo también me inclinaría por una réplica La gente está apoyando a Chuty Y réplica también La gente al parecer quiere una réplica Pero igual Efectivamente, está levantando los brazos Final es el jurado ¡Ok, jurado! ¡Vemos entonces! ¡Sus, uno, Chuty! Le dieron los tres votos para Chuty ¡Sus, uno, Chuty! ¡Respeto a su hermano elegante! ¡Ya saben a qué perú vivimos en freestyle! ¡Aquí nadie ganan!